¿Qué es la letra F? ¿Y para qué fotografías las fotos si ya están fotografiadas? Para no cargar el libro, ya los tengo aquí. Para diferentes cosas. Me gusta fotografiar los paisajes, las ciudades, edificios. ¿Pero por qué te gusta fotografiar las fotos? Los arquitectos me gusta, por ejemplo, este edificio y lo fotografío. ¿Pero por qué fotografías algo que alguien ya fotografió y no va sin fotografías del edificio? Porque es más lío, es como querer fotografiar una chave en cueros, o sea, a ver nomás en cueros, a ver a qué hora es un lío encuerarla. Y tomar una foto aparte la tienes que pagar. Más fácil fotografiarla de una revista y ya la tienes ahí. Le pones la cara de la chava y todo esto. Pero para qué quieres temer la fotografía de la chava si ya la chava ya está en fotografía.